La verdad que tenemos un montón de ofertas, comenzando el regalo de este año, uno de los que siempre sale es lo que es la Play 4, estamos teniendo una oferta en 19.999 pesos, un precio muy competitivo, trae aparte un joystick y cuatro juegos, o sea que el precio es muy bueno. Después la gente está buscando mucho lo que es tablets. Perdón, la Play lo utiliza toda la familia, es para el chico, pero el papá también lo usa, el papá y los amigos del papá. Sí, sí, sin duda, la verdad que la utiliza toda la familia y aparte tiene otras funciones que no solamente son juegos, también se puede utilizar para otras cosas que por ahí no todo el mundo lo sabe, pero tiene conexión a internet y se puede hacer otras cosas también, ¿no? ¿Hablamos de tablet? Sí, tablet hay una variedad importante, sigue siendo uno de los productos buscados, es accesible, con 1.999 pesos ya tenés tablets y por lo tanto es un regalo que la gente busca mucho para el chico. Muy bien, ¿televisores? Sí, en televisores tenemos un montón de ofertas, lo que es televisores, celulares y todo lo que sea línea blanca están con rebajas de precios, tenemos Smart TV a partir de 5.999 pesos. Muy bien. Y aires acondicionados, que tanta demanda tienen por estos tiempos. Sí, también están rebajados de precios, como decía la línea blanca, hay muy buenas ofertas, aparte tenemos 6 y 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de crédito, por lo tanto en estos días que ya vamos a empezar a notar un poquito más el calor, es muy buscado. Muy bien. ¿Qué horarios especiales tienen para este fin de semana? Bien, vamos a estar abiertos bastante más horas de lo normal, a partir de hoy vamos a estar abiertos de 8 a 1 al mediodía y después de 16.30 a 21, 21.30, dependiendo de la concurrencia del público. ¿El domingo también? El domingo vamos a estar abiertos, un poquito más reducido, a la mañana vamos a abrir a las 9 y vamos a cerrar al mediodía, un ratito a las 2 y media y vamos a volver por la tarde hasta las 20.30. Muy bien. ¿Y el lunes? El lunes hacemos horario de corrido, como la ordenanza lo permite, hasta las 18 horas para que todos nos podamos ir a nuestras casas a celebrar. Muy bien. Bueno, que tengan buena venta y a pasar por Musimundo, porque veíamos algunos precios en productos seleccionados que no son menores y tal vez es esta oportunidad. Las ventas no están en ningún lado floreciente, floreciente, pero la gente espera esas superofertas. Sí, por supuesto. La verdad que hoy por hoy hay que aprovechar la baja de precios que tenemos, que estamos prácticamente con los precios del año pasado, con una inflación importante que tenemos en el país.